Buenas, buenas, buenas tardes a toda la gente que está por ahí conectada en su computador, en su celular, en su oficina, con los amigos, con la familia y es donde será que usted está en este momento, que chimba que está acá con nosotros, bienvenidísimos, este es el transformador de Viva la Música. Hoy pues súper, súper contentos porque contamos con presencia, con una presencia muy bacana, es más, tenemos tres invitadísimos, pásenme por acá esa vaina, eso, el libreto, listo, tenemos tres invitados muy especiales, el primero, pues una banda que está sonando por todo lado, o sea, está sonando en Radiónica, está sonando en Cali, está sonando en Bogotá, está sonando en todo lado, ellos son los fabulosos Hot Pants. Y bueno, estos caleños que se vienen de hoy para la nevera, pero pues que lo recibió un buen clima, ¿sí o qué? Sí, está bueno, está bueno. Además que ustedes están aquí, también se animaron personas muy bacanas a acompañarnos y son las Bambara Birras, que están por acá, por allá. Y también tenemos ya, tienda de regalos, Pasto que está aquí, pues acompañándonos, haciendo su presencia, apoyando este emprendimiento cultural y bueno, pues parceros, bienvenidísimos, este es un placer de verdad muy grande para nosotros tenerlos acá, bienvenidos a Pasto. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy emocionados, estábamos muy expectantes de poder llegar a esta parte del país y le tiramos a su suelo, que es mucho raro. Qué chimba, qué chimba. Yo sí tengo algo que decir, si Carlos no daña la batería, daña el set, pero eso tiene que ver nada. Pero aquí no se come los daños. Bueno, parceros, pues de verdad que viva la música con todo el agarra, apoyando todo el proceso que ustedes están haciendo. Los escuchamos desde hace varios días que Alex de la Cruz, un saludo para el parcero por allá, nos comentó acerca de ustedes y desde ahí hemos estado pegados y bueno, bienvenidísimos. Qué chévere que estén ahorita bajando hacia el sur. Y bueno, qué expectativas, qué ha pasado, cómo se ha venido dando el tema de organizar todo para una gira hacia el sur, hacia el Ecuador. ¿Quién me cuenta? Bueno, pues eso ha sido, todo comenzó por un intercambio con un festival que se hace en Cali, que se llama el Festival Unis Rock. Ah, ahí estuvo la Palacunca. Sí, ya. Ahí estuvo y bueno, después de que hacemos el intercambio y nos dicen que si queríamos ir a un vato a un festival que se hacía el FF. 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 Entonces. Chuta. Y decíamos, bueno, ¿por qué no poder buscar fechas? Pues en Pasto, ¿cierto? Principalmente Pasto, ¿por qué? Porque el año pasado hicimos una gira por todo Colombia gracias a una convocatoria de la Secretaría de Cultura de Cali que ganamos. De Chimba. De Movilidad. Y estuvimos fue en Bogotá, Medellín, estuvimos en Barranquilla, Santa Marta. Dos Quebradas. Dos Quebradas. Pradera, Marinilla, Palmira. Palmira, ven. Estuvimos por allá, ¿oís? Pero no habíamos podido venir al sur. Entonces cuando nos dicen, hey, está este festival, pues de una, con nuestro manager, con Johnny, pues miramos las posibilidades. Aquí está nuestro manager, Johnny. Y bueno, pues me damos mucho a ver qué podemos lograr, qué podemos hacer. Y es ahí cuando sale, pues esa oportunidad es de venir a Pasto. Esa es la historia y por eso estamos acá. Y ya mañana, pues seguimos para Quito. Y luego, pues el sábado llegamos ya a Mato. Para Quito. ¿Va a estar? ¿Para Quito? Va a estar. Para Quito. Para Quito. Como para... Menciona que se aparece ese señor aquí. Estos no son los espacios. Vamos para la ciudad de Quito. Bueno, parceros. A usted le gusta el mote. Bueno, ¿qué les iba a decir? Pues resulta que a mí me parece muy interesante el tema de que vengan hacia acá, hacia el sur. Porque de alguna u otra forma, Pasto ha sido por el tema de la comunicación, la carretera y todo este proceso. O sea, se cierra la Panamericana, cierran en Popayán, parce, cerrado Pasto. Si cierran aquí en Chachahuí, cerrado Pasto. Si cierran por ahí por el bordo, cerrado Pasto. Entonces, qué bacano que hayan tenido como en cuenta este punto de parada. Y, bueno, ¿qué piensan de la escena que está pasando acá en Pasto? ¿Qué les parece? ¿Qué viene sucediendo? Ustedes que están allá en la escena musical careña, ¿cómo pillan el proceso de la escena nariñese, pastusa, dentro de su ciudad? O sea, es más, ahorita pues van a ir a tocar con Bambara Banda, que es pues a la Bambarita. Nosotros aquí los queremos muchísimo. Es más, por acá tenemos unos iris que no hemos entregado porque la gente pues no ha hecho el ejercicio. Entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Qué perspectiva tiene frente al tema musical que pasa? Bueno, hacia el sur. La verdad es que hemos escuchado de la Bambara precisamente porque han estado en Cali. De Cali, desde Cali hemos escuchado, por ejemplo, la banda de nuestro amigo Fabio. Morse activa. Morse activa, ajá. Fit Black. Fit Black. Pero siempre... Había escuchado a Sabe Cilandro, con un compañero que se había comido en el colegio. Y en el álbum. Y en el álbum. Sabe Cilandro, no, ya le he escuchado a Sabe Cilandro. Y que también, Mamacum, y que también ha sido chévere porque en Cali cuando se ha hecho el mercado musical del Pacífico, esa rueda de negocio, lo cual los showcases, pues han estado estas bandas también. Dentro de los showcases entonces han... Se ha podido y hemos podido tener como un referente de qué es lo que pasa dentro de la escena de Pasto, qué es lo que está saliendo a nivel nacional a Pasto, pero también ese referente de esas bandas de Pasto que se han vuelto también internacionales y que también se han vuelto un referente nacional también. Yo creo que las que más fuerza han cogido han sido especialmente reggae y ska y metal, ¿cierto? Es como el mayor exponente pues de la ciudad de Pasto, pero pues también hemos estado escuchando que ha cambiado un poco la escena y seguro que nos han contado como que va migrando hacia otros generos. Sí, sí, sí. No, el background es chévere esa iniciativa. Claro, claro que sí, claro que sí. Todos estos procesos culturales pues se dan una chimba. Bueno, antes de arrancar con musiquita, que eso es lo que, mejor dicho, la carnita que nos traen los parceros desde Cali, el pan de oro. Bueno, entonces, bueno, primero invitarlos a que todos pues compartamos, ¿no? Compartamos ahí, tienen el link, ya por ahí el viejo David, el negro, Poncho, todos los que están por allá. Y antes de arrancar con música, también quiero que cada uno nos presentemos para mirar el rol que tienen en la banda y nos vamos con música, con la primera canción, ¿les parece? Sí, hola. Listo, para romper el hielo, ¿listo? Hola, mi nombre es Jean-Pierre, guitarrista, en algunas ocasiones canto y eso es todo. ¡Bien! 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 Hola, yo soy Carlos, yo me encargo del palo de agua siempre y estoy muy contento. ¡Bien! 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Joseph, soy el vocalista de los Hot Bands y ahora a partir de ese año es bajista. ¡Qué bacán! ¡Bien! ¡Bien! Hola, mi nombre es Leandro Viana, soy guitarrista y algunas veces canto y ya. ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 caleña que se va para el Ecuador a su primera gira internacional ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque nos parece super interesante y además pues vamos a entregar regalos entonces regalos, como va a ser la vuelta fíjense el regalito que les tenemos ahí que elegante como el pegante este lo vamos a entregar usted llega, escribe quiero mi regalo de etiqueta a tienda de regalos pasto arroba viva la música nuestra y listo si quiere le añade fotito lo que quiera pero que ahí esté si quiere twitter lo mandamos con los hot pants entonces listo ahí está arranquemos con el primer tema ¿cómo se llama el primero? ¿el tiempo? el tiempo el tiempo entonces este es el tiempo de los hot pants aquí en el transformador de viva la música el original uno dos tres pa no mires tan lejos no mires al cielo todo lo que estaba escrito el tiempo el tiempo se lo llevó ya viene adentro de lo que uno ha muerto ¿acaso es tan sencillo como verlo a ver dentro de ti? y mientras todos esperan a que el asteroide llegue aquí volviremos volviremos las mentiras que nos enseñaron a decir no hay nada que creer todo puede suceder vamos lejos muéstrame algo que nadie más pueda hacer saquemos los miedos que nos hacen lentos no preguntes nada que un idiota pueda responder el amor en el fuego a todo este infierno y dejemos que el rocío bajo asilo el diablo cae en ti y mientras todos esperan a que el asteroide llegue aquí volviremos las mentiras que nos enseñaron a decir no hay nada que creer todo puede suceder vamos lejos muéstrame algo que nadie más pueda hacer ¡Severo, Severo, Severo! hola que chima bueno si hablamos en términos de género musical es un rock alternativo un rock porque ya ya dos veces pasó que sinteticémoslo en rock en español cuéntenos cuéntenos un poquito acerca de eso pues cuando nosotros recién arrancamos las influencias que teníamos era pues muy bien Machin Pomp en términos más locales pues el latinoamericano era Soda pero pues ciertos álbumes en especial pero siempre nos encasillamos como que queríamos hacer algo que era Shoogaze pero con el tiempo nos dimos cuenta de que nos apartábamos un poco de esa de esa idea sin dejarla sino que íbamos explorando otros lados y al final pues fue como una mezcla de muchas cosas entre lo alternativo entre el Shoogaze entre varias cosas del rock a mí me suena bastante Pulse Pulse me suena como bastante también si ser de referencia si no hay muchas cosas o sea yo creo que que lo bueno es que aquí hay una mezcla de todo entre los que cada uno hemos hecho parte de esta banda Jean Pierre siempre se ha ido mucho por lo anglo Leandro también pese a él es más como como latinoamericano también yo sí soy netamente salsero salsero y rocka en español desde chiquito Carlos también el vallenato la chera la música usa el trap usa el trap entonces es como que esa mezcla ha hecho al final productos bien bonitos bien lindos que que ha permitido llegar principalmente pues por la música y en un segundo plano por la letra que pasa con muchas bandas de Cali que cantan en inglés y pues estamos en Latinoamérica no todo el mundo sabe interpretarlo de momento sí sabrá escucharlo y hablarlo pero la interpretación de una letra en inglés es diferente y nosotros desde un comienzo supimos de que lo que queríamos hacer era en español ya es eso entonces me parece que igual representantes en música en español hay muchos y muy buenos así que ustedes van para allá entonces bacano bacano que hayan escogido eso ahorita justo quería preguntarles bueno es muy bacano poder recibirlos acá porque una de las formas en la que tú puedes proyectar a las bandas de tu región como en este caso es también abrirles las puertas a ustedes a las personas que están también trabajando la música que están en estos emprendimientos culturales que la verdad son emprendimientos y pues que chévere entender también cómo ustedes en qué momento porque toda banda tiene un proceso largo ¿sí o qué? largo entonces ¿en qué momento ustedes viejo Carlos se dan cuenta de que es una banda que se puede proyectar? porque pues hay un momento en el que se está como haciendo música con los amigos y terminan diciendo oye no esta vaina suena bacano hagamos algo entonces ¿cómo pasó eso? pues es una cuestión difícil porque porque si vos lo tomas desde el punto de valorar lo que estás haciendo en términos como de ahorita esto puede tener una salida puede sonar hasta medio pretencioso aunque uno sí debe creerse pues sus cuentos pues y su trabajo pero principalmente es como una decisión exactamente lo que vos dijiste si vos vas a hacer música por parcharte solamente por parcharte pues está bien o sea esos son tus límites esas son las formas de operar pero si vos querés hacer documentales de emprendimiento pues es como hacer una empresa literalmente una empresa la invitación de vamos a ver vamos que bueno hola muchachos que se haga la invitación que se haga la invitación para ustedes saben que esta noche los hot pants van a estar en nuestro jardín cervecero en vivo para que caigan las dudas esta noche a partir de las 8 pueden estar allá ¿a partir de qué horas? a partir de las 8 a partir de las 8 vamos a estar listos listos y que toda la gente pues invitadísima a una maravilla a una maravilla a una maravilla a una maravilla bien entonces ahora sí volvemos con viejo Carlos lo maravilloso de estas empresas es que pasa en este momento la mía la mía que necesito remojar vos tomas café claro vos tomas café pero podemos compartir listo mejor no hay nada más rico que una mola compartida el camarógrafo curado por ahí está bueno yo la mochafita a ver a ver a ver descontrol ahí bien listo Carlos entonces seguimos contándose sí, sí o sea que básicamente es como una en términos de decisión pues porque vos estructuraste tu trabajo de otra forma claro que son decisiones difíciles porque en principio estas empresas no te generan como un punto de equilibrio en términos económicos para que vuelva a poder dedicar todo tu tiempo claro en principio en algunos momentos entonces son cuestiones de de decisión sí, total pero bueno todos arrancaron al mismo tiempo o fue evolucionando o sea fue cambiando primero fue el batero fue el ahí se arrancaron la vuelta transiciones me cuentan que arrancó pero obviamente era un sintetizadicto ¿no? ¿quién arrancó? ¿quién era? este señor de era un viernes en la tarde con tres de la tarde yo creo que se rastiró para ver en 2011 yo toqué en otra banda en esa época con el baguista que ya lo sacaron los otros y queríamos como ¿qué banda? ya se llamaba Paranoia muy bien saluda a Dani que no voy a estar viendo bien bacala Dani, Dani, Dani Dani Castillo Dani Castillo listo ahí está queríamos como pues ya nos sentíamos como estancados ya como en esa banda como que no pasaba nada pues porque ya como que era como la banda de comenzar igual te damos ya un proceso como profesional pero pues uno va creciendo que no hace cosas nuevas y entonces empezamos como a hacer otras maquetas nosotros dos tan tan y dijimos uff esto suena muy chévere empecemos la caminera de esto y en ese momento que decidimos hacer ya la otra banda empezamos a ensayar en esas por medio de unos amigos conocimos a Joseph que intentábamos vocalistas aunque si no nosotros cantábamos cantábamos en ese momento no todavía tampoco ahora tampoco y ya conocimos a todos cantábamos como siguen cantando y por medio de otros contactos después conocimos a otro baterista que llamaba César que estuvo con nosotros estuvimos un tiempo la banda arrancó nosotros nos arrancamos tocando así de bueno así que nosotros primero producimos nuestra música grabamos un CD y en ese proceso de grabación de CD conocimos a Leandro que fue el que nos ayudó a producirlo y entonces él nos vio y Leandro también había tocado otras agrupaciones como Cáxula la fábrica y él dijo ay esto me hizo una chimba entonces se animó mucho y yo era muy animado y él decía yo quiero tocar también así entonces dijimos no pues tocar con nosotros quiero tocar también con la pie en el 2012 en el 2012 él se iba a hacer con la guitarra y ya arrancó la banda ya después como en el 2000 finales del 2013 el baterista que teníamos pues tuvo que retirarse porque pues él tenía otras prioridades y por eso conocimos al gran Carlitos Bertran ya hijo del famoso baterista José Bertran al apodo de él le dicen el de Monetas Manny el de Monetas Manny porque hace años incondicionales de a todo momento un tiempo conocieron toda la comarca conocieron toda la comarca por ganar parches por ganar batería de una platilla y ya cuando cuando entró Carlos ya la banda empezó a ser más profesional empezamos a ir a Bogotá el concierto Radiónica en varios eventos y ya y ahí para adelante le empezamos a dar bueno como sucede ahí el tema Cali es un lugar que es muy salsero muy sabrosón como una banda de un rock alternativo que además de que el rock veíamos hace ocho días hacemos el comentario de que el rock hay videos de Gibson por ejemplo que te dicen que el rock está bajando mucho de seguidores y todo este cuento y otros géneros pues los van también captando entonces como una banda dentro de todo ese ámbito caleño que es sabrosón sabroso de la fiesta tropical tropical popular también mucho como ustedes llegan y sacan la mano suben la cabeza y dicen tin aquí están los hot pants y llegaras a una de la iónica ahora tú pues yo creo hay varios puntos ahí yo creo que esto y eso lo he hablado con varias bandas con manas de Cali amigos y siempre hemos llegado durante mucho tiempo es a decir nos ha tocado ser muy recursivos primero porque estamos en un ambiente que es cero rockero claro que no tenemos una posibilidad de exposición de nuestra música tan fácil y nos ha hecho volvernos muy ágil a saber qué estrategias queramos para hacernos dar a conocer tanto en la ciudad como a nivel nacional y eso ha hecho un referente tanto para el sonido del rock que sea sindical como para los géneros también del rock que tenemos y que también sabemos y nos hemos dado cuenta que venía una historia del rock en Cali que hace 7 o 8 años quedó muy quieta pero de un momento a otro comenzó una transición nuevamente de bandas y que logramos algo que debería hacerse en muchas partes y es pudimos lograr después de 4 o 5 años pues decir estamos agremiados nos podemos juntar bandas de diferentes géneros de rock ser amigos así tengamos la misma meta pero podemos unirnos ayudarnos colaborarnos y sacar adelante el sonido de uno y me parecería bacano hasta incluso no sé buscar la forma de que compartieras esa experiencia de una manera más amplia con todo el gremio de una ligense porque también acá hay muchos músicos hay muchos artistas pero hay una una vaina y es que hace falta esa conexión hace falta esas sinergias y entender que esto es un gremio y que hay que apoyarse claro una de música exacto o sea que hay música por todo lado por todo lado y otro punto para responder esa pregunta que es muy interesante cierto es que Cali también tiene otro lado B también tiene un lado de consumo que no necesariamente es la salsa tiene un lado de consumo muy alto desde la música electrónica de la rumba de la tecno pero también está ese otro lado del rock que de pronto no es de gran masa en nuestra ciudad pero que sí lo hay y nos pudimos dar cuenta hace un mes creo que fue con el consejo de un policía motorizado que vino de Argentina estaba a paz por Colombia tocó en Cali y no nos imaginábamos que iban a ir la cantidad de personas que fueron al lugar ya hace poquito estuvo Rata Blanca y estuvo Rata Blanca y llenó el teatro Bonisax es un teatro emblemático de nosotros de 1100 personas otra cosa pues también Cali se estigmatiza mucho como la capital de la salsa porque los medios se han encargado de eso pero realmente en Cali el rock siempre ha perdurado desde siempre claro eso estábamos hablando uno dice ah Cali es la capital de la salsa pero uno del festival más grande de música en Cali es el petronio que es de música del pacífico de salsa el único momento donde ven la salsa así es un máximo puro es en la feria que ya no es que ya no es que ya no es uno solo escucha la canción es como muy rumba la canción la canción sí es una estima porque allá en Cali en la feria lo que más predomina es el rectón el concierto de guallenato el festival del chupe y una cantidad de cosas y hasta plancha ya esa cultura de que nosotros digamos somos la capital mundial de la salsa eso ya no es cierto hubo un episodio de esta última feria de Cali es irme contra mal ¿qué tienes alarma? bajar lo que dijo Leandro que bajaron a Willy Colón y a la India a la segunda canción literalmente van a arrancar por cierto la segunda canción que llegaron a Perigo porque tenía que subirse J Balvin nooo dos canciones pero bueno eso hace parte de esa industria de la música de lo que tenemos que vivir también pero más allá de todo eso todo eso yo puedo decir que el punto más bonito que puede haber de las bandas de Cali o de ciudades que no son capital como tal es aprender a volvernos recursivos a poder aprender a tener nuestra propia estrategia cierto para poder salir adelante y así también hayan empresas de emprendimiento como esta que haces este maravilloso de cerveza listo entonces yo creo que super respondida a la pregunta me encantó bacana la opinión y pues como estamos hablando de que la música va trascendiendo va viajando pues nos vamos con musiquita entonces ¿qué tema nos vamos a echar parceros? ¿Vile? no, no ¿sí? ¿Vile? bueno, listo lo que pasa es que tenemos todo el repertorio que tienen todo el repertorio que usted no se la puede perder en Bámbara, Virra vaya, párchese con sus amigos vaya con la novia con el novio con el tal vaya, vaya porque no estamos pasando cada 15 días exacto caigan estamos girando con discos con verse estamos viendo discos hay por acá por acá están en Bámbara bueno por la noche ahí lo dejamos para que se lo entre listo entonces dos formas de participar una para ganarse el CD de los Hot Pants que se va a entregar esta noche entonces aquí producción dejamos listo pasamos el nombre allá y también para ganarse al Gatico de la tienda de regalos nos vamos con los Hot Pants aquí en el transformador no se lo pierda párchese ponga sus crispeticas a hacer el cafecito el chocolatico y ya a escuchar buena música un saludo la número una 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 Quiero verte pasar Caminar La ciudad Bajo el atardecer Te busqué Te cansé Tal vez ya te he visto Descansar Al mar Tal vez ya no existes Y no te pude ver En vida y amor Sin lujo Sin pensar Sin ser Amén 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 Quiero irte a buscar, no sé dónde empezar Que a las noches te esconden, te puedo recordar Tal vez ya te he visto descansar, no hay más Tal vez ya no existe, ni no te pude ver Y vayamos sin rumbo, sin pensar, sin saber Dibujar los estudios e intentar algo mejor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bacano! Ahí el mood ya va bajando más al costito, más bacano, qué bacano Re bien, re bien, parteros, listo, entonces, ¿ese tema cómo se llama? Algo mejor Algo mejor, algo mejor Ese tema se llama Algo mejor y viene en nuestro último álbum Llamado A pesar de los errores, todo salió bien A pesar de los errores, todo salió bien Sí, sí Es una frase típica de Jean-Pierre cuando le decimos Jean-Pierre, ¿cómo crees que salió el concierto de hoy? A pesar de los errores, todo salió bien Está bien La frase completa de Jean-Pierre es A pesar de los errores tuyos, todo salió bien Esa es la frase de la anterior Ya va el siguiente Bueno, parceros A pesar de desgraciadamente, a poco tiempo se va a llevar Gracias, gracias También Ese sería el segundo, volumen dos Bueno, parceros ¿Cómo ven todo este proceso que está pasando el país? ¿Qué va pasando en Cali? Pues yo creo que, de alguna forma, todo el país estamos en un sentimiento muy extraño En este momento de esta coyuntura, de estas tensiones ¿De qué estamos hablando? ¿De política? Estamos hablando de la actualidad ¡Otra, otra, 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 otra Estamos hablando del mundial Entonces, estamos hablando del mundial Estamos hablando como de todo este tema Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven ustedes la responsabilidad de uno, de las bandas, de los músicos Dentro de una sociedad que, bueno, pues está siendo impactada ahorita altamente Por lo que son los videos, la música Entonces, pillemos como... Sí, coméntenos un poquito de eso ¿Cómo ven esta actualidad? ¿Y cómo las bandas tenemos ahí esa responsabilidad con la gente? Bueno, yo creo que en nuestras manos hay un poder muy grande Y es el hecho de poder manejar redes de miles de personas Incluyendo los medios de comunicación ¿Sí? Miles de personas, millones de personas, pues, en otros casos Y cualquier cosa que digamos hoy en día puede ser O apoteósica o catastrófica Por ese lado Segundo, pues, como jóvenes Hablando de eso, tenemos una anécdota Y es que en una entrevista que hicieron en Ambato Sobre el festival Dijeron que éramos la banda joven de... De Cali De rock independiente Independiente La banda joven Nos afeitábamos Todo el mundo se afeitó Y lo más chistoso es que no fue el que nos hayamos escrito por los chats Como que, afeites, etcétera No, todo el mundo nos encontramos ya para salir Cuando tú dices que... Marica, te vayas a ver Y tú consejo a la mamá Vea que va a ir con ese pelambre, vea, tíco Sí, sí, sí Pero no, parece como que nos vimos que... ¿Por qué haces algo? No, pensé Yo voy a estar con la banda Que estaba armado Y a peor también Ahora sí se va a andar Sí, claro Entonces, como jóvenes Yo creo que tenemos una gran responsabilidad en nuestra mano En contexto político Yo diría que no podemos dejar pasar Lo que ha pasado tantos años atrás Realmente, yo siento que esta vez sí somos el cambio Tenemos la fuerza para poder hacerlo Tenemos una responsabilidad Y es la responsabilidad de la paz De construir la paz De que hemos ganado algunas batallas Pero hay que seguir como luchando para lograrlo En términos de fútbol Yo creo que... También, también Lo de ayer fue catastrófe Ese penal que no fue en la Champions Ese penal que no fue La lesión de Javes No, muchas cosas que... Y no, oye, la América pues que volvió Por ahí va Y el Cali hace así No, 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 el Cali hace así ¿Quiénes son los del América Y quiénes son los del Cali? ¿De la América? ¡Bien! 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 ¡Vamos al igual Lámpara Nueva! ¿De la América ve aquí? ¿Dos, tres? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres de la Mechita? De la Mecha De la Mecha De Cali Los del Cali Los del Cali Los del glorioso No, yo sí soy Deportivo Independiente Pasto ¡Bien! 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 Es que el Sema es americano Espera Me van a gustar fútbol Ven, parceros Bueno, entonces Si tienes toda la razón Tienes toda la razón Creo que todos tenemos Esa responsabilidad Y sobre todo Desde el arte Bueno Vámonos Como el tiempo es cortico Vámonos con más música Y venimos a hacerla del programa ¿Les parece? ¡Vamos! ¿Cierto que sí? ¿Promoche más? Listo ¿Cómo va la gente? ¿Ya se ganaron este? ¿Cómo está la cosa? Lady Rivera, saluda ¡Vamos! 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 Polvo Lunar Polvo Lunar Esta fue una de las primeras canciones Fue la que nos llevó A Radio Nica Ya Esta canción nos cambió la vida A cinco personas Que ahora somos cuatro Que ahora somos cuatro Pero esa canción Se abrió Y le dio el giro a la banda Que ninguno de nosotros Nos imaginamos Y gracias a esa canción Es que estamos Podemos decir que estamos acá Hola, qué bonito Que bacán Polvo Lunar Pues aquí Con la atención Que este es Polvo Lunar El tema bravo De las Polvas Así que Polvaso Un Polvaso Ese es El transformador De vida a la música ¿Ven a la anterior canción? ¡Adri! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Xhuh! ¡Ven, dos, tres, cuatro! ¡Ven, dos, cuatro! Valde en un curso Y un poco de por doce Sabemos que sigo Asusente Y aún no nos vuelve a sorprender Que las cosas que vivimos esa vez Son excusas para no volver Ya no soporto las miradas Ya si digas que todo fue un duelo Ya no puedes nunca olvidar Como si siempre me trató Las luces duermen a Las risas y el brillo en los ojos No hay razón para no hablar Sin decir lo que queremos escuchar Que las cosas que vivimos esa vez Son excusas para no volver Ya no soporto las miradas Si digas que todo fue un duelo Ya no puedes nunca olvidar Si no sé que tienes daño Oh, 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 oh No puedes ver si no es así No puedes ver si no es así No puedes ver si no es así Bueno, yo tengo que contarles que Para que ustedes hayan estado acá Para que los copas hayan estado aquí Pues hubo todo un tejido, una red Que tengo que nombrar y agradecer Por que pase ahí está la gente Por supuesto Agradecerle pues al viejo Alex Al viejo Alex Alex Gracias 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 a la gente de Bambara Gracias a la gente de Tienda de Regalos Y también les quiero contar que Ayer por andar experimentando Me tiré un computador Para hacer Ah, mayores Claro 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 Ah, bueno ¿Viste el robot? Bueno, pero te cuento Que me los ahorré No, pues resulta que Como el tema de cultura A la gente le gusta Y todo es una red Que venimos haciendo Entonces Quiero agradecerle a la gente De I-Sol I-Center Solution Que está ahí en Sebastián Ellos supieron del impasse Que tuvimos Con este computador Y nos dijeron No, parceros Vienen los coppans Son una banda De una chimba Los hemos escuchado Tim A lo bien Uy, parce, saludos Ahí sí, ahí sí, ¿no? Ahí sí No, no No, no No, no I-Sol 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 Ahí está Tim, eso está En el Sebastián de Bela Casa Local 201 Gracias, mi joyón De verdad Muchas gracias 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 Y yo les quiero contar Parceros Que cuando yo llegué Con el primer parche En el primer taxi Hubo alguien que me dijo Uy, esto es lo que más se ve ¿Quién fue el que me dijo eso? ¿Usted? No, yo no venía ¿Vos venías? ¿Vos dijiste? Ah, eso es lo que más se ve ¿Qué? Después les quiero contar Que tenemos aquí A una súper invitada Que justamente es la persona que está aquí Nosotros se llaman Camila Eraso ¡Bravo! Ahora tocamos ¡Bravo! 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 Entonces, ella es una ilustradora De aquí de la región Y como esta es una plataforma En la que queremos hacer Difusión cultural ¿Sí? Entonces, pues tenemos La parte pictórica Tenemos también Algunos emprendimientos Y pues los tenemos a ustedes y carleto, es una vocación pero es un whatsapp pero si se dañó se dañó se le salió un palito yo vi que se le cayó cuando le pegó acá y yo vi pepita, pepita si es que no perdona no perdona ni una yo le recono todo y como el transformadorista está lleno de sorpresas, también les traemos una sorpresa a ustedes y el tema es que les queremos entregar el disco de Platino de Viva la Música para los Hot Pans 3 guau salud gracias este es el compilado de Viva la Música en el cual ustedes encuentran 6 bandas de la escena de aquí local en la cual ustedes van a encontrar bandas como por ejemplo por ejemplo Walao Silo Sibit Mamacung Raíces Andinas que va a estar aquí dentro de 8 días ellos son unos parceros mejor dicho nosotros les decimos los Rolling Stones pastuzos 36, 37 años de la música como les parece banda Guadalupana y los y los asillentes que también están ahí también hay gente también el poncho que participó está una chica que se llama Rebeca está Consuelo López bueno una gama muchas gracias mamacung ¿qué les parece? ¿qué opinan? ¿qué es acerca del proyecto? yo creo que está muy bonito los Hot Pans sí hay que salir en el volumen 2 está muy bonito pues podríamos pensar en una apertura de puertas bien bien ¿qué es la misma forma? está muy bonito y que la caja está súper linda esto hay que apoyarlo por favor por eso hay que comprar discos apoyar a las bandas a los artistas hay que comprar los discos las merch camisetas todo lo que nosotros hagamos porque eso contribuye que podamos girar podamos turiar podamos seguir haciendo que ese referente de ese sentido musical social de experiencia de vida de las personas poder transmitir eso para no refugarnos en las drogas también la música sana y cura no ven ven ¿qué les iba a decir? si me llevo mi serie y mi copa no la copita sí mi micrófono ven este va a salir con todo ven 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 este va a salir con todo ojo como va el concurso como va la cosa ya va publicando listo entonces ojo que aquí esto lo entregamos hoy y dentro de 8 días vamos a tener vea el gato parchado pillelo no es que en serio que ay que sé si lo que he soñado no me voy a saber no me voy a saber ay que chido ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto llegas? 8 kilos wow ¿sí? ¿qué hace? ¿qué hace? así que pillela bueno entonces hoy ha sido mejor dicho complejo todo el tema de la información pero bueno ahí voy tratando yo lo estoy acreditando pero pues ahí vamos tratando lo estás haciendo muy bien muchas gracias amigues muy bien amigues muy bien amigues listo entonces bueno entonces nos vamos con lobo tomía lobo tomía lobo tomía bueno entonces ya con esto finaliza es que la charla se ha ido colocando buena piense que ya se nos acaba de probar y se acaba y que estén aquí en la ciudad de paso vayan ahora al concierto exactamente caigan vamos a pasar la increíble podemos seguir el programa ya con el público esta noche esta noche en Van Parabanda en Van Parabanda en Van Parabanda también no se ha metatá con la lluvia ven en Van Parabanda toca con nosotros en Quito mañana y también el sábado y el sábado en Van Parabanda en Van Parabanda llegan al terminal a las 7 de la mañana no se hagan todo el pasado pero vamos a hacer un nuevo terminal de Quito vean entonces agradecidísimos bueno este es el momento para dar saludos invitaciones todo lo que ustedes quieran expresarle a sus seguidores y a la gente que está ahí bueno pues a ver muchas gracias a nuestras familias a nuestros familiares papás amigos novias personas todo el mundo y también obviamente pues nos toca a la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali a la parte de estímulos que ha hecho posible que podamos girar grabar el disco estar también acá con ustedes a Buciraco Rock que ha sido pues la empresa de Booking que ha conseguido las fechas de nosotros muchas gracias a nuestro mayor Johnny Mauricio Leito que está aquí también pero también muy importante gracias a todos los que nos ven nos escuchan y a los que hacen posible este programa a ellos un aplauso virtual un aplauso de parte de nosotros por invitarnos y tienen que seguir apoyando estas plataformas y estas dinámicas que hacen que la cultura y el arte no mueran pero que nos va a decir bueno y dijo Johnny que se den unas palabras Diego Johnny Johnny ¿qué está hablando? lo invitamos a seguirnos obviamente en las redes sociales tenemos ganadores de CD's ¡guau! 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 podemos entregar cuatro discos ¡listo! listo cuatro discos nos vamos para hacer hermosas horas que también era papá la birra pero que vaya a la birra sí vaya para reclamarlo a bamba tenemos ese mamá la birra para que la gente siga visitando esta ciudad necesitamos proyección de bandas y la visita de bandas como hot bands que están sonando en radio nica a nivel nacional e internacional y lo último por favor voten a conciencia voten no se queden en la casa de las ruchis con la negra el amigo o amiga como quiera su preferencia no importa pero levántese de la cama vaya y vote pero a conciencia no por un tamal no por ahí ¿cómo se fue? no por un gui no por un mes eso no nada voten a conciencia sea inteligente ni por una lechuga ni por una lechuga ni por una lechuga ni nada esa vuelta no voten a conciencia levántese ejerza el derecho al fondo para que acabes el cambio que pase de ánimo social a la cama de representantes ah bueno entonces a los ganadores vamos a tener cuatro cd's cuatro cd's que los tienen que recoger hoy en bambara birra y barra hoy al final al final al final al final al final queremos hablar del pachito santa cruz al pachito santa cruz que fue quien me incentivó a dañar el computador gracias me hagan eso de ponerle guidos al maquil no díganle no a lo malpioquen vea sabe que consejo no haga pruebas técnicas el video especial no las hagas estoy en serio entonces bueno eso fue el transformador de hoy de verdad lastimosamente pero si piensa votar por Quédese durmiendo Quédese durmiendo Quédese durmiendo Bueno entonces A toda la gente, muchas gracias A la gente que está en Barcelona, al viejo Juan Juan Quesada que está por allá Pillándonos, a la gente en Buenos Aires En Brasil nos están viendo, en Amsterdam En Chicago, en Miami Tengo que nombrar algunas ciudades Ah, gracias a la gente de Manizales Que se cortó tan bien, a la familia Mideros Del Carajo, lo llevamos en el corazón Gracias por tarnos Especialmente a la gente de Cali A Redson Cole Y a Les Trizascuas Y a la Marabanda Listo, parceros Entonces, nos vamos, este fue el transformador de hoy Lastimosamente, el tiempo es cortico Tratamos de conocerlos lo mayormente posible Tratamos de que hable en todos los partidos Y pues estamos muy agradecidos Gracias a David Gracias a David Gracias a Juana A Cami A otro David A Diana A todos los parceros Y especialmente A dos agradecimientos A ustedes que están viendo Gracias a eso Y a ustedes parceros que vinieron Y aceptaron la aceptación La invitación Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Y pues aquí están sus representantes Los Hot Pans Que se van al Ecuador Banda caleña De rock alternativo Que se va para Quito Y se va con la vamparita Que ahí está conectada Un abrazo Y nos vemos dentro de ocho Con Raíces Andinas Transformador en la chimba Un abrazo Unー 3 4 Y olvidarte Me haré una locotomía Y esperar que llegue mi día Para sanarme Y cantos a ver En los mundos recorridos Sin entender Aguantamos otro día Intentando simular Y dejarnos bien Nuestra luna se metirá Y crecieron nuestros hijos Nos bendimos en Dios Si crees que todo está bien No es tan fácil volverlo a ver Si crees que todo marcha bien No te volvies a ver Por esa fe Todo es tan fácil Si no te detes Porque es tan fácil Si no te detes No te volvies a ver Yo no speaks a lo pensaba Y no muchoüzel Y que todo está bien Es tan fácil Queribulso Si crees que todo es a pie No es tan fácil volverlo a ver Si crees que todo marcha a pie No te confiesame Por esa vez No lo intentes Si no intentes ¿Por qué temes? No te confiesame No te confiesame Por esa vez No lo intentes Si no quieres No te confiesame No te confiesame No te confiesame